¿Qué tal? Muy buenas tardes y un gusto, bueno, todavía buenos días, un gusto compartir con ustedes y gracias a la invitación a PROMPERÚ para poder compartir este momento con ustedes y hoy vamos a hablar en estos minutos que tenemos sobre el perfil logístico en la comunidad andina. Para poder comenzar a hablar de un perfil logístico, primero tenemos que conocer y entender qué es la comunidad andina. De hecho, nosotros como PERÚ formamos parte de esta comunidad, de este acuerdo, que ya tiene muchos años en un sistema de integración. Entonces, vamos a partir por ese punto, ¿no? A conocer qué es rápidamente la comunidad andina para luego entender cómo es que se realizan los intercambios y los movimientos físicos de la carga, que tiene que ver con la parte de la logística. Lo primero que tenemos que entender es que la comunidad andina no es un simple acuerdo, ¿no? Es un acuerdo de integración. Es un acuerdo de integración que está desde el año 69. Ciertamente, cuando comenzó, habían otros miembros, como era Venezuela, como era Chile, que se retiraron, digamos, por decisión propia de cada uno de esos países. Y hoy solo hay cuatro, que es Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Estos cuatro países son miembros de la comunidad. También hay asociados. Entre los asociados tenemos a Brasil, tenemos a Paraguay, tenemos Uruguay, tenemos a Argentina, ¿no? Que básicamente son la parte del Mercosur. Y tenemos un veedor que es España. ¿Cuál es la importancia de la comunidad andina? Bueno, sumado a la población de los cuatro países al año 2020, son más o menos 112 millones 184 mil pobladores. Si eso lo miramos como un gran mercado de intercambio comercial, estamos hablando de 112 millones de oportunidades. Entonces, juntándonos en un acuerdo de integración, hacemos un mercado común atractivo para poder negociar con otros mercados, pero también de manera positiva para intercambiar entre nosotros. Ahora, a nivel de superficie, pues hay 3 millones 781 mil 915 kilómetros cuadrados. Es una extensión, digamos, en cuanto a terreno, muy importante. Y ya más adelante vamos a entender por qué estos datos son bastante relevantes. Manejamos un idioma en común, es el español. Sí, hay, digamos, algunos de los miembros reconocen también otros idiomas como originarios, como es el quechua y otros. Pero digamos que el común denominador de este gran mercado es el español, ¿no? El idioma que manejamos. Por lo tanto, no tenemos mucha complicación en cuanto a nuestra comunicación, porque manejamos un mismo lenguaje. Otro dato importante dentro de la comunidad andina es el libre tránsito de las personas. Es decir, todo lo que somos parte de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, podemos transitar por esta superficie de la comunidad andina sin necesidad de pasaporte y sin necesidad de tener algún otro documento fuera del documento de identidad. Por lo tanto, eso nos permite a nosotros tener un libre tránsito bastante relevante para los negocios y para la logística. Es decir, no tener que estar sacando un salvoconducto, una visa, un pasaporte, sino que simplemente como IDNI podemos nosotros trasladarnos entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, etcétera. Y otro dato importante es que manejamos normas comunitarias que son obligatorias, ¿no? Es decir, son normas que tenemos que acatar todos los miembros de la comunidad. Y dentro de estas normas comunitarias, por ejemplo, tenemos la homologación de los regímenes aduaneros, ¿sí? Tenemos normas vinculadas a lo que es el tránsito terrestre, tránsito marítimo, tránsito aéreo, etcétera. Y estas normas comunitarias nos permiten manejar una homologación de normas que es beneficio para todos los que son ciudadanos de la comunidad andina. Entonces, esto en gran parte es la comunidad. Nos interesa mucho el tema de la población, nos interesa mucho el tema del espacio físico, nos interesa lo que hoy ya se ha avanzado en este tiempo, en tener un libre tránsito y las normas comunitarias. Desde el inicio, la comunidad andina siempre ha tenido una orientación al intercambio comercial con arancel cero. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un mercado común, aduanero, donde los bienes que se intercambian entre Perú y Bolivia, Bolivia y Ecuador, Perú con Colombia, Colombia con Ecuador o con Bolivia, tiene un arancel cero. Es decir, no están grabados con los tributos a la importación, como es el derecho al valor, por ejemplo, ¿no? Eso hace competitivo nuestros productos para poderlos exportar a los países miembros de la comunidad. Entonces, tenemos un intercambio muy importante comercial, un arancel cero. Pero acá comienzan a hacer las primeras preguntas. Si bien es cierto, tenemos las posibilidades y tenemos un intercambio comercial importante, ¿cuáles son las vías por las que nosotros podemos trasladar nuestras mercancías? Y para entender eso, hay que comprender un poco la parte geográfica de los países. Comenzamos con Bolivia, ¿no? Que es un país mediterráneo, es decir, no tiene una salida al mar. Tiene, digamos, por Perú una franja que se ha salido, pero como país no tiene como tal una salida al mar. Por lo tanto, su vía de transporte de salida de mercancía principalmente es el terrestre, o sea, camiones y el aéreo, ¿no? Y aviones. Luego tenemos Perú, que sí tiene salida al mar, tiene la vía aérea y tiene la vía terrestre, ¿no? Es decir, tiene tres sistemas de transporte con el cual se puede comunicar con el resto de la comunidad. Ecuador y Colombia, a su vez, también son países que tienen mar. Por lo tanto, tienen importantes puertos que sirven para el intercambio comercial. También es posible el tránsito terrestre y el tema aéreo, ¿no? Entonces, Bolivia vendría a ser el único país, digamos, donde el tema terrestre se vuelve muy importante y el tema aéreo. De hecho, Bolivia utiliza mucho Chile y Perú para trasladar sus cargas vía terrestre a puertos peruanos o chilenos y ahí embarcarlos vía marítima, ¿no? Eso de alguna manera encarece un poco su logística, porque si ellos tienen que embarcar a China u otros países, necesariamente van a tener un tránsito importante terrestre, van a tener que acopiar un puerto y luego recién embarcar. Entonces, un poco conociendo cuál es la realidad geográfica que tenemos de la comunidad andina. Ahora bien, comentaba que hay tres vías principales. El transporte terrestre, y cuando hablamos del transporte terrestre, estamos hablando de camiones, porque no existe, digamos, en el sistema de la comunidad andina una vía ferroviaria que una a toda la comunidad, ¿no? En cambio, sí tenemos vías terrestres importantes que recorren toda la comunidad andina, con vías principales, transversales y auxiliares. Pero no así el tema ferroviario, ¿no? Y es un tema que seguramente deberá ser parte de un debate futuro sobre la necesidad de tener un transporte ferroviario, como sí lo tienen, digamos, otras regiones como en Europa, ¿no? Donde se usa mucho el tema ferroviario, en México también, pero acá en Perú, en Ecuador, en Bolivia y en Colombia todavía no se han integrado. Luego tenemos el transporte marítimo, que está bastante integrado, es decir, hay mucha frecuencia de salidas desde Perú a Ecuador, desde Perú a Colombia y de esos países a Chile, Arica principalmente, que es el puerto donde Bolivia recepciona su carga, ¿no? Para poder ser trasladado hasta Bolivia. Dentro del transporte marítimo hay un transporte especial llamado el multimodal y llamado así porque combina los sistemas de transporte, ¿no? Es decir, puede iniciarse vía terrestre, trasladarse vía marítima y eso se llamó el transporte multimodal. Sin embargo, si bien es cierto, en la logística de la comunidad indina hay esta mezcla de transporte, no se ha desarrollado completamente un transporte multimodal porque no se utiliza un solo documento de transporte como debería ser, sino que este intercambio de medios de transporte, es decir, comienzo con camión, luego lo mando vía marítima, es usando diferentes empresas de transporte, diferentes contratos de transporte y por lo tanto hay diferentes responsabilidades en cada tramo de transporte. Y eso no es en estricto rigor lo que es un multimodal. Entonces, si bien la normativa de la comunidad indina y de los países miembros han desarrollado ya el camino para un transporte multimodal, esto en la práctica no se da con frecuencia, ¿no? Es decir, no se da con una naturalidad, sino que lo que realmente nosotros tenemos es un uso de diferentes operadores de transporte. Y no un solo operador de transporte que se haga responsable de todo el viaje. Por ejemplo, ¿no? Una carga que tuviera que salir de Bolivia a Colombia, vamos a suponer que tenga que trasladarse soya, ¿no? Unas 30.000 toneladas de soya, no es que exista un solo operador, un solo documento de transporte que traslade la soya vía terrestre hasta Chile y de ahí vía marítima hasta Colombia con un solo documento de transporte. Entonces, eso está por desarrollar. Y luego tenemos el transporte aéreo, importante, el transporte aéreo en la parte logística, principalmente cuando se trata de carga que es de sumurgencia o carga que no puede ser trasladada por sus características vía marítima. Entonces, hay cargas muy especiales, por ejemplo, las flores, animales, que no pueden ser trasladada por la marítima y tienen que trasladarse vía aérea, ¿no? Porque resulta lo más conveniente. Entonces, dentro de la comunidad andina, el transporte aéreo también se ha desarrollado. Pero vamos a ver cómo es que esto se ha desarrollado en el tiempo, ¿no? No es simplemente tener asfalto, tener aeropuertos o tener puertos para decir, bueno, el intercambio comercial se da. Sino que lo primero que tiene que existir es una homologación de la norma. Es decir, que el transportista peruano tenga las mismas obligaciones y derechos cuando está en Ecuador, cuando está en Colombia o cuando está en Bolivia. Y viceversa, ¿no? Un chofer que maneja un tráiler de Ecuador tenga estas mismas obligaciones, mismos derechos, por ejemplo, cuando transita por Perú o por Bolivia. Entonces, la comunidad andina ha desarrollado normativas comunitarias para que sean aplicados en las diferentes guías de transporte. Y los países miembros, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, pueden tener normativas homologadas. Estas normas se llaman decisiones. Las decisiones en la comunidad andina es como si fuera la ley. Y las resoluciones vienen a ser como los decretos supremos en Perú que reglamentan la ley, ¿no? Entonces, en el transporte terrestre existen cuatro decisiones que regulan el transporte terrestre. La decisión 837, la 491, la 467 y la 271. ¿De qué tratan estas decisiones? Pues es el marco jurídico sobre cómo un medio de transporte puede trasladarse en las vías comunitarias, ¿no? ¿Cuáles son sus obligaciones, los requisitos? ¿Cómo es que se da el tránsito internacional dentro de los países de la comunidad andina? Porque hay normas aduaneras de control que tienen que estar homologados. ¿Qué documento es el que debe respaldar el trasladado terrestre a esta mercancía, ¿no? ¿Cuál es esa carta fuerte? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el manifiesto de carga terrestre que debe usarse? Entonces, sería difícil si cada país tiene normativas que no conversan con los otros países. Entonces, de ahí la importancia de tener normas comunitarias. En el transporte aéreo existe un organismo dentro de la comunidad andina llamado el Comité Andino de Autoridades Aeronáuticas y que está regulado por la decisión 582 y 619. ¿Y qué regula esto? Los derechos, por ejemplo, de los pasajeros, la normativa sobre el traslado de carga, sobre las autorizaciones de líneas aéreas, etc. Entonces, tenemos normas comunes que nos van a dar a nosotros una predictibilidad de cómo son las normas en el transporte aéreo, ¿no? ¿Cuáles son las reglas, mis derechos que voy a tener al trasladar carga vía aérea o terrestre? En el transporte marítimo también existe un organismo dentro de la comunidad andina llamada el Comité Andino de Autoridades de Transporte Acuático, La Carta, ¿no? Que está regulado por la decisión 314. En el mundo existen diferentes normas que regulan el transporte marítimo. No existe una sola norma universal sobre el transporte marítimo. De hecho, en Perú, el año pasado, cambiamos del acuerdo que nos estamos sujetando sobre el tema del transporte marítimo. Entonces, dentro de la comunidad andina, lo que se está buscando es también, ¿no?, uniformizar para que todos los países miembros tengamos normativas comunitarias referente al traslado de la carga y de pasajeros vía marítima. Y en el transporte multimodal que ya les expliqué que si bien es cierto, se han dado normas y se están dando normas para poder realizar o desarrollar su realización, teníamos la decisión 331 y la decisión 393, pero hoy por hoy no es que exista un operador transporte multimodal como tal que ejecute estos servicios. Se pueden dar de manera esporádica, pero no dentro de lo regular. Y acá a veces existen muchas confusiones porque cuando uno piensa que ha habido el uso de un camión y un barco, dicen ya es multimodal. No. Lo principal del multimodal es tener un mismo documento de transporte, es decir, un solo operador responsable sobre el traslado de la carga. Bien, entonces, como vemos, dentro de la comunidad andina, ya hay normativas comunitarias que nos permiten transitar por estos medios de transporte, teniendo en cuenta, muy importante, que hay normas que tienen que ser respetadas por todos los miembros de la comunidad. Y acá entramos ya a detallar algunos aspectos de la logística. Fíjense, si uno revisa la geografía de la comunidad andina, habíamos dicho que teníamos a Ecuador, ¿no?, que es un país mediterráneo, seguidamente está Perú conectado con Bolivia, Ecuador con Perú, y Colombia con Ecuador. Nosotros tenemos una gran red muy importante del transporte terrestre. El transporte terrestre es un transporte muy usado dentro de la comunidad andina. Por razones obvias, somos países fronterizos. Por lo tanto, existe mucho intercambio comercial dentro de nuestras fronteras. Y el uso de la carretera de la Panamericana resulta bastante importante para nuestro intercambio comercial. Pero había un problema, ¿no? Es decir, cada país tenía su autoridad habanera y cada autoridad habanera tenía sus propios controles y sus propios espacios físicos donde realizaba este control. Lo que hizo la comunidad andina recientemente, bueno, cuando hablo recientemente hablo más o menos de 10 años, fue crear y desarrollar la normativa de los Centros Binacionales de Atención en Frontera. ¿Qué son estos Centros Binacionales de Atención en Frontera? Son espacios físicos construidos de manera gemelos, es decir, uno en el lado, por ejemplo, de Perú, otro en el lado de Ecuador, uno en el lado de Perú, otro en el lado de Bolivia, uno en el lado de Ecuador y otro en el lado de Colombia. Son dos espacios geográficos, construcciones logísticas que están uno frente al otro, donde se van a hacer todos los trámites vinculados para el cruce de frontera, sea de personas, sea de vehículos, o sea de mercancías. ¿Qué permite lo famoso CEBAF? La agilización de los procesos para el tránsito de las mercancías y de las personas. El no tener que movilizarse a diferentes puntos para hacer todos los trámites. CENASA, el MINSA, la aduana, migraciones, etcétera. Entonces, estos CEBAF ya se han puesto en funcionamiento, ya funcionan, ¿no? En la parte de la frontera con Bolivia tenemos el CEBAF del Saguadero, que está en la parte peruana, viceversa, está en la parte también boliviana, donde los camiones cruzan, ¿no? y hacen su trámite de sabaneros. Las personas cruzan y hacen su trámite de sabaneros y también de inmigraciones y no tienen por qué trasladarse a otros puntos. Eso agiliza el proceso, ¿no? Es más rápido, más expedito y además concentra a todas las autoridades que tienen que hacer algún tipo de ejecución para que la persona o la unidad transite y cruce la frontera. Luego tenemos el CEBAF en Tumbes en la frontera con Ecuador y viceversa también Ecuador tiene su CEBAF donde también se hacen estos trámites. Luego Ecuador con Colombia tienen el CEBAF de Rumichaca y el CEBAF de San Miguel. El de Rumichaca es un proyecto que ya debería estar concluyéndose en el 2022 o 2023 y el CEBAF San Miguel sí está en funcionamiento, ¿no? pero la importancia de esto se va en la parte logística es que nos agiliza el proceso del trámite de habanero y de los trámites que tienen que hacer las unidades de transporte para el cruce. Ya les dije, el principal medio de transporte usado entre la comunidad, ¿ok? Hablo entre la comunidad es el transporte terrestre, ¿ya? El transporte terrestre es la vía que más se utiliza dentro de la comunidad. Luego tenemos el transporte marítimo y el transporte aéreo, pero principalmente lo que son las zonas fronterizas es terrestre. Por ejemplo, tenemos nosotros un buen intercambio comercial con Bolivia vía terrestre, vía de Saguayero. Eso, hay un intercambio muy importante. Lo mismo sucede en Aguas Verdes con Ecuador. El intercambio comercial entre las partes fronterizas es bastante vía terrestre. ¿Hay transporte marítimo? Claro que sí, tenemos rutas marítimas, pero lo principal en el transporte de fronteras es el terrestre. Por lo tanto, el CEBAF, estos centros binacionales de atención en fronteras, resultan relevantes en la parte de la logística de la comunidad andina, porque este CEBAF es usado para el intercambio comercial y el intercambio de personas de la comunidad andina, los miembros de la comunidad andina. y entonces esto nos lleva a preguntarnos cuál es nuestra capacidad portuaria dentro de la comunidad andina, es decir, cómo, aparte de lo terrestre, que ya hemos visto de Tano CEBAF, cuál es este intercambio que conoce vía marítima. Para esto tenemos que conocer primero qué puertos existen, ¿no? Y de estos puertos que existen, cuáles son los que tienen un mayor intercambio comercial, es decir, los operadores marítimos, llámense los agentes navieros, los agentes marítimos, los barcos siguen una frecuencia, ellos ya tienen un itinerario en el año, ya se sabe qué puertos van a tocar y los puertos que van a tocar es donde obviamente puedan recoger y dejar carga, ¿no? Porque eso es lo que hace rentable el transporte marítimo. Por lo tanto, el hecho de tener muchos puertos no significa necesariamente que todos los puertos tengan la misma capacidad de embarcar y recepcionar carga. Vamos a comenzar por Perú. Perú tiene seis puertos, seis puertos en la parte del Océano Pacífico y no están hablando de puertos que están en el río Amazonas, me estoy centrando solo de aquellos que están en la parte del Océano Pacífico y de norte a sur tenemos Paita, Salaberry, Callao, Pisco, Matarani, Hilo. ¿Qué puertos tienen frecuencia de buques? Es decir, una frecuencia regular de buques. ¿Paita? Callao principalmente. Luego está Salaberry y está Matarani. ¿No? Pisco también, pero en Pisco llegan más carga así como en Hilo llegan más barcos llamados charters. ¿Qué son estos buques charters? Buques que tú contratas para que te laen tu mercancía. No, no es un barco que tiene un itinerario. Entonces, los puertos donde sale más carga hacia el exterior para el intercambio comercial es Callao. De hecho, Callao tiene casi el 90% del intercambio de mercancía y en Callao tenemos dos operadores que manejan los muelles. Uno es DP World y otro es APN. Acá todavía no aparece el proyecto de Chancay porque no es un puerto que esté en ejecución, o sea, que ya esté funcionando, pero seguramente cuando comience a funcionar parte de la carga que hoy llega a Callao comenzará a llegar a Chancay. Luego en el norte tenemos Paita. Paita es un puerto muy importante principalmente para nuestras exportaciones de la agroindustria, es decir, llegan muy pocos barcos de importación pero llegan barcos a recoger carga de exportación. ¿De dónde sale la carga de exportación? Chiclayo, Piura, Zuliana y alrededores, ¿no? Pero a veces Paita no se abastece, no hay muchas frecuencias que inclusive de Chiclayo tienen que tener la carga de Callao, ¿no? Lo cual evidentemente no es nada eficiente, pero dada la necesidad se asumen esos sobrecostos. Tenemos un puerto de Salaver y un puerto de Pisco que están debidamente equipados pero tienen un problema, no tienen rutas, es decir, no tienen la suficiente cantidad de rutas de los barcos digamos, los barcos estándar, ¿no? Que tienen rutas programadas, por lo tanto su movimiento de carga es ilimitada, pero tenemos la infraestructura, ¿no? Entonces hay que comenzar a trabajar para dar movimiento a esos puertos, es decir, ¿cómo hacemos para que la carga que no sale por Paita no venga hasta Callao y de repente se quede en Salaverri o en el mismo Paita y viceversa, ¿no? Digamos, la agroindustria que tenemos en Arequipa, que tenemos en Ica, Pisco, Chincha, Cañete, debería salir naturalmente por el puerto de Pisco pero no sucede tampoco así, ¿no? Mucha de esa carga termina llegando también a Callao. En Ecuador existen cuatro puertos principales también, el Guayaquil, Panta, Esmeralda, Bolívar. Sin embargo, desde Perú no existe frecuencia a todos los puertos, ¿no? El principal puerto es el de Guayaquil, el que más se usa como punto de conexión. Y en Colombia sí hay dos puertos principales muy importantes y muy usados, ¿no? El de Cartagena y el de Buenaventura. Hay que recordar que Colombia estando en la parte superior de América del Sur pues tiene territorio en ambos océanos, ¿no? Tiene por un lado el Océano Pacífico y el Atlántico. Entonces, tiene una posición estratégica y tiene dos puertos muy importantes que es el Cartagena y el Buenaventura. de hecho, los tránsitos marítimos entre los países de la comunidad indígena son muy cortos, ¿no? De Colombia a Perú más o menos son seis días, a Ecuador vamos hablando de cuatro días dependiendo del puerto de donde salga, de donde llegue. Entonces, es muy cortísimo, muy cortísimo la operación, ¿no? A diferencia de otros puertos como Estados Unidos que estamos hablando de doce días, quince días, China treinta días, etcétera, ¿no? Dentro de la comunidad indina el tema es muy corto, muy cerca y eso es bastante relevante. Pero no solamente la carga se trasladaba a vía marítima, habíamos hablado que también se utiliza mucho el tema marítimo. Y en el tema marítimo, perdón, el tema aéreo, y para usar el tema aéreo necesitamos tener aeropuertos debidamente preparados. Por ejemplo, hace unas semanas hubo un accidente en el Jorge Chávez, un lamentable accidente que hizo inoperable la única pista que tenemos en el Jorge Chávez. Y eso sucedió un día viernes. ¿Qué pasa un día viernes en el Jorge Chávez? Aparte, la movilidad de la gente, pues llegan aviones que son charteados y vienen de Estados Unidos, ¿no? Los buenos de Miami usualmente llegan los días viernes por la noche y vienen con carga, con mercancía, ¿no? Entonces, muchos buenos se tuvieron que suspender y otros tuvieron que llevarse a Pisco. ¿Pero qué pasó en Pisco? Pisco no estaba preparado, es decir, no había la infraestructura para poder reseccionar las cargas de los pasajeros, ¿no? Migraciones tuvo que mandar gente, etcétera, etcétera, pero era un aeropuerto que siendo el más cercano al Jorge Chávez no se encontraba preparado y eso es una limitante y es una limitante ¿por qué? Porque depende de un solo aeropuerto que si ese aeropuerto le pasa algo pues no mueves carga vía aire y eso es un tema crítico, ¿no? En Perú tenemos tres aeropuertos principales con movimiento de carga y con vuelos internacionales el Jorge Chávez es el principal el Alejandro Velasco que es Cusco y el Rodríguez Bayón de Arequipa ¿ok? Son los tres grandes aeropuertos donde recibimos vuelos internacionales En Ecuador existen también cuatro aeropuertos que reciben cargas y vuelos internacionales está el José Escoaquí que es Guayaquil el Hoy Alfaro en Manta el Mariscal Sucre que es Quito y el Mariscal Lamar que está en La Cueña ¿no? Eso es muy importante para el intercambio de mercancías vía aérea En Colombia tenemos uno de los aeropuertos más grandes el Dorado de Bogotá luego tenemos el José María Córdoba de Antioquia y el Alfonso Bonilla en Cali y en Bolivia dos aeropuertos también importantes el Viru Viru de Santa Cruz y el Alto de La Paz esto nos quiere decir que dentro de la comunidad vila tenemos una buena interconexión aérea pero que existen limitantes porque no necesariamente todos estos aeropuertos son grandes plataformas logísticas y me explico con eso vamos a tomar de ejemplo Jorge Chávez nosotros llegamos al Jorge Chávez no vemos grandes almacenes dentro del Jorge Chávez los almacenes para las mercancías están afuera del Jorge Chávez ¿no? llámese Talma Saasa FedEx y etcétera están afuera o alrededor del aeropuerto no dentro del aeropuerto como sucede con los grandes aeropuertos la mercancía se maneja dentro del espacio aeropuerto ¿eso es bueno? ¿es malo? bueno genera limitaciones porque genera que la fose es la vía de acceso a nuestro aeropuerto para ir congestionado ¿no? porque tienen que salir unidades de transporte es de riesgo porque por ejemplo los almacenes que se encuentran cruzando la pista de la fose tienen que dar una gran vuelta ¿no? por Carmen de la Legua tienen que dar una gran vuelta para cruzar al otro lado de la fose y eso es generación de costo es generación de sobrecostos pero también eso de ahí nos genera mucho problema de seguridad ¿no? es usual ha pasado a veces robarnos mercancía porque la mercancía se expone entonces hay temas que mejorar en la parte logística sí pero tenemos interconexión aérea con el resto de aeropuertos ¿no? y tenemos frecuencias también de vuelos es decir hay vuelos directos hay vuelos que también vienen vía Miami pero generalmente tenemos vuelos directos entre estas entre estos aeropuertos ¿no? ahora tenemos limitaciones de líneas aéreas sí porque no hay muchas líneas aéreas las más conocidas SLAM principalmente luego tenemos una que otra dos aerolíneas pero no más ¿no? entonces sí hay un espacio por digamos todavía por trabajar porque también nada nos garantiza que si al aire pasa algo o sea cuántos vuelos se pueden caer o dejar de dar y obviamente mercancía que trasladar y en el tema terrestre que es la principal vía que se utiliza para el movimiento de carga dentro de la condeandina pues van a ver esta línea negra hay una línea negra que comienza desde Venezuela entonces te preguntarás ¿pero por qué comienza desde Venezuela si Venezuela no es parte hoy de la comunidad andina? pero lo fue en un inicio y este proyecto terrestre comenzó así ¿no? comenzó desde Venezuela entonces en Venezuela comienza esta gran vía de la Panamicana ¿no? Venezuela cruza Colombia Ecuador cruza Perú y termina en La Paz Bolivia ¿no? esta gran ruta que se da como que una gran columna vertebral de la cuneandina es importante entonces hay vías que se han establecido como las vías principales ¿no? que tenemos en esta línea por ejemplo en Bolivia está Esagüero El Alto La Paz Oruro Potosí Tarija y Bermejo Tampo Quemado ¿no? y todo digamos las vías que van a salir de La Paz hasta llegar a Perú ¿no? vía Esagüero cruza por hilo y luego agarra Matarani y agarra toda la Panamericana Sur ¿no? Colombia igual tiene sus vías principales Cucuta Bucaramanga Socorro etcétera entonces vamos a ver que desde que se dio concepción a la comunidad nina la vía terrestre ha sido una de las vías que más se ha empleado que más se ha fortalecido y se ha fortalecido porque hoy tenemos normas comunitarias referente al tránsito internacional ¿sí? es decir yo les dije hay normas que sean homologados y tenemos el tránsito internacional pero hay temas todavía obviamente por mejorar y que tiene que ver muchísimo como hacemos que un camión desde Colombia por ejemplo pueda llegar hasta TACNA ir hasta Chile o como es que podemos hacer transbordos ¿no? de estas unidades de transporte de manera que de repente una carga que sale de Colombia pueda ser transbordado en Perú para ir hacia Chile o para ir hacia Bolivia ¿por qué? porque no todos los transportistas hacen estas grandes rutas o sea estamos hablando de grandes y grandes cantidades de kilómetros que las unidades así nomás no lo hacen por lo tanto falta normar falta normar un poco el tema de estos lugares logísticos donde se puedan hacer transbordos o cambios de unidades en un sistema de una especie multimodal ¿no? nada más que todo es carretero pero cambiando empresas de transporte sin tener que cambiar la carta aporte eso todavía no está totalmente regulado pero falta trabajarlo en la comunidad andina porque facilitaría ¿no? es decir bajo el concepto multimodal que en estricto rigor no lo sería porque utilizamos solamente un medio de transporte si el intercambio de unidades utilizando un solo una sala una sola carta aporte definiendo espacios logísticos donde poderlo hacer ¿no? entonces es digamos algo todavía por desarrollar pero no estamos en cero yo diría que en el tema terrestre la comunidad de la mina está muy avanzado y ha sido uno de los uno de los grandes pilares para que el comercio no decaiga dentro de la comunidad cuando hubo el tema y los problemas del flete internacional producto del COVID ¿no? hubo un momento en que los fletes subieron los fletes marítimos subieron muchísimo y los barcos no estaban recalando porque no había contenedores ¿no? estaban en el mar o estaban en China los contenedores entonces la vía terrestre fue una forma de poder trasladar carga a puertos que sí estaban teniendo recalada de buques y tener este espacio territorial estas vías terrestres ayudaron a la movilización de las cargas por lo tanto las vías terrestres han resultado dentro de la comunidad andina un espacio muy importante yo no quería terminar este tema del perfil logístico sin tener que hablar de la zona franca en la comunidad andina ¿ok? ustedes se preguntarán pero ¿qué tienen que ver las zonas francas en la comunidad andina? tienen mucho que ver fíjense que una zona franca o zonas especiales de desarrollo como hoy lo denomina la normativa comunitaria son espacios de producción ¿sí? en la que los países digamos dan una zona especial de tributación para que las empresas puedan producir y esa producción se pueda exportar ¿ok? generando puestos de trabajos pero estas zonas especiales de desarrollo en el tiempo han ido mutando y cambiando su fin para el cual fueron diseñados y se han comenzado a transformar además de zonas productivas en zonas logísticas ¿qué quiere decir en zonas logísticas? en espacios físicos en la que yo puedo ingresar mercancía no sólo para transformarla o producirla ¿no? sino para almacenarla para etiquetar para hacer trabajo de maquila importantes dentro de la logística por lo tanto estos espacios estas zonas especiales de desarrollo al menos en el Perú pueden convertirse en estos espacios logísticos para el tránsito internacional y hay dos zonas especiales de desarrollo que están en puntos estratégicos muy importantes en Perú uno es Hilo y otro es Matarán ustedes miran Hilo ¿por qué? porque si nosotros retrocedemos un poquito a las vías terrestres vemos que la carga de Bolivia que ingresa por desaguadero va a cruzar por la vía a Hilo y luego a Rar Matarán ¿no? por lo tanto aquí en Hilo puede entrar a Cendehilo y se ha trasladado por ejemplo carga Chile o embarcarse desde Matarán ¿no? entonces es un punto importante pero además en Hilo hay otra carretera también la que viene de Brasil es decir no solamente se trata de Bolivia hay carga que viene de Brasil que puede salir también vía Hilo ¿no? entonces hoy la normativa al menos la peruana si permite desarrollar por los logísticos en las zonas especiales de desarrollo no voy a ahondar en este punto porque no es la temática pero sí quería traerlo a colación que en el desarrollo logístico que tenemos dentro de la comunidad tenemos que empezar en cómo hacemos que estas zonas especiales de desarrollo se integren es decir cómo hacemos que la zona de desarrollo de Paita de Tacna de Matrani se vinculen con las de Ecuador con las de Colombia en una gran red de transporte y de sistema logístico ¿no? es un tema todavía para reflexionar pero Perú viene dando pasos muy acelerados y hoy su normativa sin que sea el fin fundamental por lo cual existe una zona especial de desarrollo que es la producción y la exportación pues se han venido transformando en espacios logísticos muy interesantes para el desarrollo de proyectos y también para el intercambio comercial ¿no? principalmente el set de hilo pero eso da un reflejo en lo que pueden convertirse las otras zonas especiales de desarrollo hay que tener en cuenta que muchas empresas peruanas migraron de Perú o sea se le fueron de Perú hacia las zonas especiales de desarrollo de Colombia y eso se traduce en un país en dejar de generar puestos de trabajo ¿no? por lo tanto todavía hay mucho que realizar en estas zonas especiales de desarrollo bien siendo estricto con con la hora para no pasarme más no sé si hay consultas y hasta acá sería mi parte en este caso tenemos una pregunta a parte de la audiencia de Mari Carmen Ramos quien nos consulta ¿cómo es el tema de los impuestos en las zonas francas? ok bien no era un tema a desarrollar pero lo puedo explicar rápidamente en las zonas francas o en las zonas especiales de desarrollo vamos a partir de Perú en Perú existen lo que son las zonas económicas especiales y las zonas económicas especiales se dividen en las zonas francas la única que tenemos es Tacna y las zonas especiales de desarrollo en las zonas especiales de desarrollo digamos que la tributación está en beneficio de las empresas para que ellos puedan producir por ejemplo hay servicios de transporte que no pagan impuestos hay temas de la renta que tampoco se pagan por producir y así una serie de beneficios ok pero en las zonas especiales de desarrollo no se realiza venta es decir no es como Sofra Tacna que es un espacio geográfico de Tacna que incluye los mercadillos ¿no? donde uno puede ir a comprar y está exenta del pago del IGB pero en general estas zonas económicas especiales lo que tienen como común denominador es la exoneración tributaria cumpliendo digamos unos requisitos de por medio ¿no? Sí este espacio que se genera los días miércoles promovida por PROMPERÚ son muy importantes porque son espacios en los que se puede intercambiar conocimiento y la experiencia de alguna manera de algunos que estamos cierto tiempo ya en la operatividad logística en el comercio exterior en el tema de banero que nos permiten transmitirles a ustedes esta parte de conocimiento ¿no? y no tener miedo de incursionar en el comercio exterior no es no es complicado digamos para todo proyecto siempre primero hay que empezar ¿no? no significa que no va a dar piernas en el camino pero es un tema muy importante y PROMPERÚ pues es un organismo que brinda mucho soporte para el tema del desarrollo del comercio ¿no? no 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 Gracias por ver el video.